Gracias por venir, la verdad que sois un montón, espero que podáis verlo bien desde todos los ángulos a pesar de las columnas. Queríamos agradecer mucho al colectivo La Latina que nos ha prestado este local para esta proyección. Y bueno, hoy vamos a ver esos dos documentales, aquí tenemos los realizadores, Emi, Charlie, Sergio, luego los conoceréis. Y Ana, sí que no la veo. Ahí está. Pues estos dos documentales están dentro de la línea de trabajo de SODEPAZ de apoyo a la causa palestina. Nuestro trabajo consiste en la cooperación al desarrollo que desde el año 93 se está realizando en los territorios ocupados, así como actividades de sensibilización e información sobre la realidad de Palestina. Estos documentales han sido posibles gracias a la aportación, no muy abundante, pero sí la aportación de dos administraciones públicas, el Ayuntamiento de Donosti por un lado y la Diputación de Vizcaya por otro. Veréis que, no sé si en este caso publicaremos o se proyectarán las que están también con subtítulos en euskera, pero así es, van los dos documentales con subtítulos en euskera. Los dos documentales, el primero que vamos a ver, se proyectará el primero, luego un pequeño descanso de cinco minutos, proyectaremos el segundo y luego el debate junto con los realizadores, que os contarán un poco las aventuras también de cómo ha sido posible grabar en estos lares. Espero que os gusten y que os impliquen también en lo que es seguir dando difusión a una realidad que está bastante silenciada, a pesar de todo, es una causa o es un conflicto que lleva tantos años existiendo, pero a pesar de todo hay muchas cosas que se desconocen. Así que esperemos que estos documentales nos sirvan para ello. El primero que vamos a ver es de la felicidad de los niños, que es el nombre de la guardería, que será uno de los ambientes donde se hacen las grabaciones con su responsable. Habla de la historia de esta mujer. No voy a contar mucho más porque creo que es más importante que lo veáis primero. Y el segundo nos contará el turismo en Palestina y cómo éste es tan sofocado y limitado por la política turística de Israel. Obviamente un turismo en un territorio ocupado tiene todas las limitaciones que podéis imaginar, pero las veréis ahora. Sí, bueno, que ella se llama Federica y es la directora de Sode Paz, aunque es así un poco que nos lo dice. Y bueno, pues que esto es también parte del trabajo. Somos una ONG básicamente de cooperación al desarrollo, pero cada vez menos por evidentemente los recortes y demás. tratamos de hacer otra serie de cosas, pero siempre además de la cooperación hemos intentado hacer sensibilización en los países en los que trabajamos. Y con Palestina pues también formamos parte de diferentes redes de solidaridad y colectivos y demás. Siempre somos muy prolíficos, siempre hemos hecho mucha creación de audiovisuales y documentales y materiales de sensibilización al fin y al cabo para llegar a la gente y que entiendan un poquito el conflicto. Pero la suerte es que en este momento hemos podido contar con este dinero, un poquito de dinero que nos ha permitido externalizarlo y ponerlo en manos de profesionales del ámbito, ¿no? Que nosotros no lo somos. Bueno, Sergio sí, que en la suerte de ser de Sode Paz y ser profesional del ámbito nos haría muy bien y muy barato. Pero Charlie y Emmy no. Y nos parecía también una oportunidad para plantear la sensibilización desde otro lugar. Es verdad que tendemos las ONGs, el mundo de las ONGs somos así como muy endogámico, ¿no? Y tendemos a hacer las cosas para nosotros mismos y demás. Y sí que una de las cosas que pensábamos era intentar aterrizar el conflicto para gente que no necesariamente esté vinculada con el mismo y que pueda entenderlo de alguna manera, ¿no? Y para ello hemos querido rescatar simplemente una historia cotidiana y normal del día a día de una mujer, en este caso, en el primer documental, de Butaina y su guardería. Y en el segundo caso más vinculada al turismo porque el proyecto así lo requería. Pero creo que es también muy interesante porque, como decía Fede, es una de las herramientas que la ocupación utiliza para asfixiar a Palestina. Y además es una de las cosas que podría sacar partido, ¿no? Porque la gente va a Belén allí a ver el portal de Belén y no se da cuenta de que está en Palestina. Se piensa que está, bueno, no se sabe de dónde, bueno, pero en Israel normalmente. Aprovechar también decir lo del colectivo La Latina, que nos han prestado el espacio, nos lo han prestado a cambio de que nos tomemos unas cuantas birras, que es lo mínimo que podemos hacer, y os animamos que luego lo hagáis. Y también a que lo disfrutéis en otro momento porque hacen un montón de cosas interesantísimas, un espacio de reunión y, bueno, de muchas cosas. Y que sepáis que está por aquí y que nos lo han prestado de forma gratuita. Yo creo que es importante que nos detamos. Y poco más, yo creo que vemos los documentales. Vamos a ver uno y haremos un pequeño descansín y luego vemos el otro y si os parecen, hablamos el debate con los directores, que yo creo que es lo más interesante. Queda una cosa, que es el Borja y es el presidente de eso de Paz. Ha puesto algún tipo de pega, ha habido problemas haciendo preguntas a la gente, ha habido gente que no sabe, que haya preferido no responder para no aparecer en cámara, pues es por el estilo. Bueno, y si ustedes van a grabar, pues todas, ¿no? No porque la gente no quiera grabar, sino porque está grabando en un territorio ocupado donde, supuestamente, pues no les gusta mucho a los israelíes que vayamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tienes que doblar el material para en el aeropuerto, por si te lo cogen, que no haya problemas. Cuando está grabando y están los soldados delante, pues tienes que tener bastante cuidado. Yo, cuando volvimos, vi en YouTube un vídeo de un tío aquello que lo había grabado y lo habían pegado en la paliza. Por suerte lo vi antes de grabar, pues si no, no lo hubiese grabado. Entonces, en ese tipo de cosas, bastante, es que hay que andar con mucho cuidado. Para la población palestina, en principio, no. Bueno, como todo, como puede haber aquí, tú sabes una cámara a la calle y hay gente que quiere hablar y hay gente que no. Pero la gente es extremadamente amable. Yo, con la gente que grabamos, no la conocíamos de antes. El viaje fue 10 días y tuvimos que hacer la producción sobre la marcha. Pero ellos sí estuvieron en contacto con la familia que grabaron. Y bueno, tienen ahora una relación más nerviosa, creo. Sí. Pues nosotros, nuestro contacto fue todo vía internet y teléfono. No las conocíamos, sino que por contactos amigos de amigos empezamos a hacer una red. Y empezamos a encontrar historias hasta que finalmente nos decidimos por las de esta mujer, ¿no? Y su familia, básicamente. Grabar ahí, pues hemos grabado sin permisos. Pues los permisos no quedan. Entonces era estar en la calle, grabar. Cuando veíamos que aparecían militares, nos hacíamos un par de tocado. Y así, un poco esquivando. ¡Gracias! Gracias.